8 propiedades de los arándanos frescos que no te vas a querer perder. Ese es el tema que vamos a platicar en este video, así es que por favor, quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melissa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar de los arándanos. Así es, de esta fruta que se consume mucho en muchas regiones del mundo. Existen los arándanos frescos y los arándanos no frescos. Debes de saber que los dos son sumamente valiosos para la dieta. ¿Por qué? Porque son una fuente de energía y de fibra muy interesante. A mí me gustaría resaltar que los arándanos se pueden comer aún vivamos con diabetes o aún estemos teniendo problemas de sobrepeso y obesidad. Pero existen cantidades específicas que podemos consumir. Si yo me doy a la tarea de consumir un licuado enorme de arándanos o me doy a la tarea de consumir, por ejemplo, arándanos en una bolsota, un kilo de arándanos, la realidad es que el beneficio probablemente no llegue porque la cantidad de arándanos fue excesiva. Lo ideal sería aprender a combinarlos para sacarles el máximo provecho. Por ejemplo, los arándanos frescos se pueden consumir de manera natural para sacarles el máximo provecho. Y los arándanos, por ejemplo, que no son frescos, los puedes consumir después de haber consumido, por ejemplo, un poquito de verdura, después de haber comido un poquito de grasa con proteína, como son las nueces, las almendras, los cacahuates y finalmente los arándanos no frescos. ¿Por qué te digo esto? Porque eso te va a ayudar mucho a tu metabolismo y te va a ayudar muchísimo a que le saques el máximo provecho a estas frutas porque de verdad son muy buenas para nuestra salud. Hola, soy yo. Nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que gracias. Bye, bye. Lo primero que quiero resaltar de los arándanos es la cantidad apropiada para consumir. Fíjate, si tú quieres consumir arándanos frescos, te recomiendo que solo te comas una taza y media de arándanos frescos. ¿Ok? Sería la cantidad más apropiada a consumir porque eso sería una porción de fruta. Así es como escuchaste. Sería una porción de fruta, entonces sería increíble que solo te comas esta cantidad. Ahora, si los arándanos no son frescos, la cantidad sugerida es media taza de arándanos. Acuérdate que esos tienen una dulzura sorprendente cuando no son frescos y lo más prudente sería solo comerse media taza. Si tú decidieras comerte la taza y media de arándanos frescos, debes de saber que esta fruta está dentro de las mejores para poder controlar tu glucosa y ayudarte a mantener tu peso. ¿Por qué? Por el extraordinario aporte de fibra. Los arándanos frescos te van a dar la oportunidad de obtener 6.8 gramos de fibra. Ahora, acuérdate que la fibra es un carbohidrato, pero afortunadamente el carbohidrato que encontramos en las frutas es uno que no se absorbe y que nos da la oportunidad de controlar perfectamente los niveles de glucosa o inclusive bajar de peso. Pero voy a insistirte, tienes que aprender a consumir la cantidad apropiada, que es una taza y media de arándanos frescos o media taza de arándanos no frescos. Ahora, su sabor es exquisito. De verdad, tiene un sabor muy peculiar que a muchos nos encanta. Vamos a empezar hablando de que los arándanos son importantes porque encierran múltiples beneficios para tu salud. Simplemente debes de saber que actúan como antioxidantes en el organismo. Entonces, se vuelven frutas muy bien aprovechadas por el mismo. La primer, como tal, propiedad que te quiero mencionar de los deliciosos y extraordinarios arándanos es que mejoran la función cognitiva en los adultos mayores, aumentando la velocidad para procesar la información. Recordemos que como tal, cuando ya no somos tan jóvenes, nuestra capacidad cognitiva se ve alterada o modificada y no precisamente a nuestro favor, pues afortunadamente los arándanos nos ayudan a combatir este problema. Pero recuerda, arándanos frescos serán la mejor opción. Toma en cuenta que entre más años empiezan a pasar, más problemas tenemos de esta índole. Entonces, tenemos que buscar la manera de corregirlos. A mi punto de vista, quisiera darte la segunda propiedad de los arándanos frescos y debes de saber que se ha estudiado muchísimo el efecto que tienen en las infecciones de las vías urinarias. Recordemos que en general, los adultos mayores, los pacientes con diabetes o pacientes que están encamados haciendo uso del pañal, llegan a tener una propensión sorprendente de infecciones de vías urinarias. Llegan a tener infecciones recurrentes y se debe a muy probablemente estos factores. Bueno, pues para poder combatir este tipo de problemas, la realidad es que el consumo de arándanos frescos siempre será la mejor opción. Mi mejor consejo es que te des a la tarea de estar al pendiente de este tipo de consumo de frutas para que lo aproveches al máximo. Ahora, la tercera propiedad que yo les aprovecho muchísimo y que te recomiendo, por esa razón, los arándanos frescos, es que consumirlos en el desayuno o en la cena o en las meriendas, como tú le quieres decir, siempre serán una excelente opción. ¿Por qué insisto en esto? Porque hay estudios que respaldan que el consumo de los arándanos frescos te puede ayudar a reducir hasta un 10% los problemas de presión arterial. Si tomamos en cuenta que el hecho de ser gorditos, de tener sobrepeso y obesidad, el hecho de tener diabetes, de tener problemas de hipertensión, de tener enfermedades como las grasas altas, nos vuelven más propensos a ser hipertensos, pues entonces valdría la pena considerar este detalle y buscar la manera de comer más arándanos. Ahora, otra cosa que me gustaría que es la propiedad número 4, es que definitivamente los arándanos serán una excelente opción, ya que nos aportan grandes cantidades de vitamina A, de vitamina B y de vitamina C. Además de que se ha demostrado que puede fortalecer nuestro sistema inmunológico, un sistema que nos ayuda a defendernos de las agresiones, por ejemplo, de una enfermedad. Entonces, si yo tengo una gripa, un resfriado, y evidentemente yo consumo arándanos de manera apropiada, mi sistema inmunológico será más eficiente. Ahora, la propiedad número 5 que quiero resaltar, es que los arándanos tienden a, como tal, sobre todo los arándanos deshidratados. Los arándanos deshidratados han demostrado que pueden combatir, ayudarnos a combatir los problemas de berrea, mientras que los arándanos frescos nos ayudan a mejorar el tránsito intestinal, es decir, combaten el estreñimiento. Entonces, tú puedes decidir cuál de los dos consumir según tus propias necesidades. Ahora, súper importante mencionar que la propiedad número 6 es que evidentemente pueden ayudarte a cuidar de la salud de tus ojos. Así como escuchaste, los arándanos pueden ayudarte a mejorar tu visión nocturna, además de que pueden ayudarte a combatir los problemas de fatiga ocular, y no menos importante, te pueden ayudar a combatir los problemas de miopía. Si te das cuenta, esta propiedad es maravillosa para el cuidado de tus ojos. Ahora, la propiedad número 7 es que, como tal, puede fortalecer tu sistema inmunológico, este sistema que te ayuda a combatir las enfermedades y vale muchísimo resaltado. Y finalmente, debemos de saber que tiene un aporte sorprendente, tanto de potasio como de fibra y vitamina C, elementos indispensables para nuestro organismo. Recuerda que los arándanos tienen propiedades muy valiosas que tenemos que tomar en cuenta, pero como cualquier alimento tenemos que respetar la cantidad sugerida por los científicos, por los expertos que la han estudiado y que han identificado con precisión qué cantidad sí nos puede favorecer y qué cantidad no tanto. Entonces, para tener certeza de lo que acabamos de mencionar, quiero que tomes en cuenta que si decides consumir arándanos frescos, lo más aconsejable es comerte una taza y media de los mismos, ya que te van a ofrecer 6.8 gramos de fibra. Si quisieras comer arándanos no frescos, es decir, arándanos deshidratados, lo más aconsejable es que solo te comas media taza de arándanos. Y toma en cuenta que la taza que estamos usando para medir la cantidad apropiada de arándanos es una taza de 250, 240 mililitros. Una de estas tazas que puedes comprar perfectamente en un supermercado, en una tienda de autoservicio como es Walmart. Así es que no andes batallando y aprenda a comer esta deliciosa fruta que tiene 8 propiedades que hay que resaltar al máximo. Así es que si a ti te gustó este video, por favor, ayúdame a compartir. Por favor, comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana de notificaciones y sígueme aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melissa Tejeida y me siento muy bendecida de que tú, así es, de que tú hayas formado parte de este video. Gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Los amo infinitamente a todos. Besitos. Bye, bye. Chau.